Música Bueno, pues vamos a hacerte hablar poquito, ¿vale? Vale, vale Hecho, 25 años de Diagonal, parte de ellos lo llevas escritos en tu corazón Yes ¿Qué recuerdos tienes tú de Diagonal? Pues todos en Amar, ¿no? Jolín, pues mira, desde el 2017 que hice el casting Hasta hace poquito que terminamos Luimelia y que terminó Y bueno, hasta ahora que se ha terminado la serie, ¿no? En realidad creo que los recuerdos siempre están, siempre van a estar, no se van, ¿no? Hablando de recuerdos, yo he de confesar que me costó la vida terminar de ver el último episodio de Amar Pero la vida, llegué hasta esa secuencia donde volvisteis, Carol y tú, al punto de partida Qué bonito volver al punto de partida y volver a recordar todo Sí, fue muy bonito, además ese día lo hicimos todo seguido detrás de una a otra Porque en Amar, o sea, en las series diarias esto es muy típico, ¿no? Tener como una secuencia muy larga que luego por montaje va a ir montada como a trozos Pero que se ruede toda la vez, ¿no? Que es la parte A, la parte B, la parte C Y lo rodamos todo ese día y entonces fue muy emotivo porque, pues eso, entrábamos, disfrutábamos la barra Contábamos cosas, luego íbamos a la sala donde estaba como la caja No sé, fue muy bonito, es que fue muy bonito la verdad ¿Y cómo fue mirar de nuevo a los ojos a un personaje que le habías dicho hasta luego? Claro, es que, claro, Luisita y Amelia del 77 les habíamos dicho hasta siempre, ¿no? Claro Entonces, bueno, fue raro como ponernos ahí Yo me acuerdo que el primer día que rodé le decía a Eduardo Casanova Es que yo ya no sé hacer esto, no me sale No sé, yo ya he perdido como esta cosa de estar aquí y de la rapidez por un lado Y como de conectar con los sentimientos tan rápido Y decía, es que no sé, que se me ha olvidado O sea, que fue fuerte para mí, porque estaba como shockeada Estaba como muy disociada Como, ¿qué hago ahí Paula yo en ese plató con toda esa gente otra vez? Como no sé qué, con este texto, o sea, me costó un montón Pues para acostarte que bien quedó, ¿eh? Bueno, gracias Oye, Festival de Málaga, y ya volviendo a lo importante Qué bonitas palabras han escrito de vuestra proyecto, de vuestra serie Uy, de vuestra serie, de vuestra peli Qué noche más larga la vuestra, ¿no? Totalmente, cuatro semanas y media, madre mía Fue largo, fue largo Lo pasamos regular rodando, ¿eh? Porque eran jornadas muy largas De mucho sueño, de mucho frío Pero bueno, yo creo que la peli es preciosa Creo que lo que intentaba hacer con el personaje Creo que lo he conseguido Y al final siempre es un reto Enfrentarte como a algo nuevo Además como a algo pequeñito Algo que sabes que Evidentemente acompaña como a los protagonistas Que tiene que estar Pero no tiene que llamar la atención, ¿no? Yo creo que Yo creo que está Estoy muy contenta con el trabajo Y la última Estoy empezando a perder un poco los nervios Con mis amigos de la 1 En la última me pregunté ¿Y mis abogadas? ¿Para cuándo? ¿Pero para cuándo? Pero si es que no... Nada, no No sabemos No, ojalá Está todo terminado Está todo hecho Con ganas de estrenar Está todo listo Pero hay que esperar al momento exacto Y al momento que... Al momento perfecto Para que la serie Tenga como los mejores de los escenarios Y además Hemos dicho Que vamos a hacer una premiere Para presentarla Con toda la gente que queremos ¿Eh? Para que la disfrutemos, ¿no? Estaría genial Oye, tú que eres mi amiga La de los spoilers 2024 ¿Cómo viene? ¿Viene con sorpresas? Eh... ¿Pero te refieres a mí? Claro Creo que me spoileas Ese buen curro que tú haces Pues a ver Pues estrenará La primera quincena De septiembre Solos en la noche Las abogadas Esperamos que este año En el mejor de los escenarios Próximamente Ojalá Y... Y bueno Y una serie en la que estoy participando ahora Pero que no puedo decir nada Porque... Porque no se puede decir nada O sea, de plataforma, vamos Esos ojitos Qué delatadores son Y te voy a hacer otra vez Porque esto yo soy de mandar energías Tú ya sabes lo que te voy a decir Y espero algún día verte en teatro Ojalá Se te quiere y mucho, amiga Gracias Disfrútalo Chao, chao, chao Gracias 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 Gracias